Esta semana quiero rendirle un muy merecido homenaje junto con ustedes que ven estos videos a nuestras fuerzas comando que han regresado de la competencia anual esta vez en Paraguay y trajeron la copa del segundo lugar y la copa del primer lugar en tiro de precisión es mantenerse en el podio, está entre las dos fuerzas más importantes comando del continente nuestra fuerza comando colombiana integrada en esta oportunidad por ejército y fuerza aérea son ellos los que nos representan cada año, ya llevan un palmarés que significa 8 primeros lugares año tras año en bloques de 4 seguidos, de manera que este segundo lugar nos llena de orgullo, de satisfacción y a ellos también de compromiso, el año entrante es en Panamá, vamos a entrenarnos, vamos a preparar esa competencia en Panamá para volver a recuperar ese primer puesto porque se lo merecen son las fuerzas mejores de este continente. Gracias, nos vemos la semana entrante.